Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Paraguay Productivo. El medio ambiente es crucial para la producción en nuestro país y el medio ambiente debe ser conservado. Aquí en el Chaco Central Paraguayo hay una característica muy especial en una región cercana a lo que se denomina Campo León, que queda a unos 80 kilómetros de Loma Plata. Tenemos esta formación de lagunas saladas, que hoy queremos presentarles aquí en Paraguay Productivo. Lagunas saladas, que contienen realmente una fisonomía geográfica muy pero muy especial. Lo de saladas se nota por los bordes blancos, precisamente, de suelo salitre. Y en este momento, en esta temporada del año, aquí abundan los gansos coscoroba, que son aves que vienen de Canadá, según los conocedores, y especialmente los flamencos, que aquí muy al fondo se nota también, pero vamos a buscar imágenes de cerca en esta edición de la hermosa fauna, que también rodea las aves que están en estas lagunas saladas. Acompáñenos en esta edición especial de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo Era una sorpresa, pero un sueño ya de muchos años, de adquirir una laguna. Tenía en mente una laguna de agua dulce, pero después escuché que estaba en venta esa laguna Chaco Lodge. Y habían interesado, pero me contacté con esa persona, con el dueño anterior, y entonces hablamos y yo le conté mis posibilidades. Él me vino a conocer también, preguntando qué estoy haciendo, y fui profesor de ciencias naturales, de biología, y también de educación ambiental, y entonces él se dio cuenta que realmente sería algo para mí. Y así nos llegamos a conocer y pudimos negociar. Es de 2.500 hectáreas en total. Se está unificando en este momento y se está terminando ese proceso. Fueron ocho lotes en total. Empezó la historia con un señor Leder, un alemán, que adquirió los primeros 500 hectáreas por la ruta llegando hacia la laguna. Y ese adquirió el señor Peter Dürksen en aquel entonces, y después siguió aumentando, comprando de los vecinos de poco a poco, unos 500 más, después 300 más, y al final mil más, hasta completando 2.500 hectáreas. Fui profesor de ciencias naturales, pero al mismo tiempo mi hobby era de recorrer el Chaco, y después me vino a la mente de ofrecer también un servicio, cuando venga gente del exterior, entonces recorriendo con ellos para mostrarles al famoso Chaco, al interesante Chaco, único. Y así me fui varias veces a Chaco Lodge, conociendo como guía a esa área y llegando a amar a esa zona también. Pero nunca me llegó en mente de comprar, de adquirir esa propiedad. Ya sabía que era un pedazo bastante grande y no me dio la plata, como se dice. Pero pudiendo negociar con el señor Peter Dürksen, entonces él me ofreció pagando en cuotas y así pude comprar. Se puede decir, nunca se puede llegar a todos los rincones del Chaco, hay estancias donde uno no puede entrar, pero ahí en los lugares oficiales yo diría que la mayoría ya conozco. Sí, seguro, uno tiene que tener camioneta 4x4, eso es lo básico. Y por no haber infraestructura, uno tiene que llevar de todo, de combustible, de auxilios, dos auxilios, agua suficiente, víveres, todo para dormir y herramientas también. Si en caso se rompe algo, entonces uno tiene que estar preparado. Bueno, originalmente este señor, el primer propietario, el señor Leder, construyó la primera vivienda para sí mismo. Y después se dice que su señora construyó la otra casa para sus padres, que tenían que venir de Alemania. Y yo no sé hasta hoy en día si realmente ya llegaron o no, pero esa casa construyó esa señora. Y después el segundo propietario, el señor Peter Dirksen, él remodeló esas casas para el turismo. Entonces agregó baños, entonces hay cuatro dormitorios en una casa con baños privados, hay un grande living, pero esto mantuvo unos años nomás y después ya no continuó con el turismo. ¿Y hoy en día eso no está...? Esa casa, esa primera casa no está habilitada, ya, bueno, yo remodelé un poco para mi encargado, él está viviendo ahí, y el living grande me sirve como depósito, como taller, ¿sí? Y la otra casa, la más pequeña, esa sí invertimos un poco de plata y ahora nos sirve como vivienda, pero es vivienda particular nomás, ¿sí? No es para turistas. No, todavía no es para turismo. Pero hay posibilidad de que turistas hagan camping. Sí, sí, entonces ahí mismo pueden acampar, porque hay corriente eléctrica, hay agua también ahí que podemos ofrecer, y entonces pueden levantar sus carpas ahí mismo, ¿sí? Pero si quieren ir a la laguna directamente, entonces van por el sendero y ahí por la laguna pueden acampar. Bueno, nos conocemos ya hace muchos años, quizás 14 años, él es mi empleado, me sirvió como peón en la estancia, y cuando adquirí esa estancia, yo la quería llevar allá, ¿sí? Entonces a él le gustó. En el primer momento me preguntó si hay también carne para comer, de cazar, y yo dije, no, eso queda prohibido. Entonces me dijo, no, no me gusta más. Y le tuve que prometer de traer carne siempre de Filadelfia y ahí ya cambió un poco, ¿sí? Ahora él está cuidando y tiene que cumplir esa regla de no cazar. ¿Y mantiene limpio la zona? Sí, sí. Ellos, esos ayoreos son buenos en mano de obra, así en limpieza a mano de obra, con el foice, con pala, con hacha, y ellos mantienen limpio. Primero el patio y después ya hay un pequeño pedazo de pastura ya que hizo el primer dueño y ese está limpiando y ya tengo algunas vacas ahí, entonces ya me dedico un poco a cría de ganado vacuna ahí. Es sitio Ramsar. ¿Qué significa eso? Es un sitio, es un tipo de reserva internacional declarado por esta gente por iniciativa del señor Peter Dirksen en aquel tiempo y significa que se quiere dar un hábitat o reservar un hábitat para las aves migratorias y las aves de agua, de pantanos, y entonces se quiere conservar este pantano, ese lugar de humedad, como se dice acá. De la casa hasta la laguna, ¿qué distancia tenemos? Tres kilómetros y medio, sí. Es un sendero 4x4, está marcado también en Google Maps y en el navi y es un poco curvado para que la gente no acelere tanto y ahí ya se puede disfrutar el bosque original también, no se tocó a ese bosque. Agua de la costa Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay, un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, a la erige selecta, para Estela selecta, es la predilecta, se les dinos y a estea con selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Sea la de siempre más y la yorsunuz ¡Suscríbete al canal! 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 porque el agua está bajando y se terminan los peces también. Y yo creo que dentro de poco va a buscar otros lugares, pero hasta ahora habían cientos de biguas también alimentándose de pescado. En la folología el término sería solo nets. El tipo de suelo es un solo nets, con bastante contenido de sal, pero permite el crecimiento de algunas plantas resistentes a la sal y seguro el palo santo es bastante resistente al suelo salino. ¡Suscríbete al canal! Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Agua de la Costa es agua, Celeste le gusta, selecta en el este también se deleita, selecta. Leiva degustas su selecta con gusto y agusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, alerge selecta. Para Estela selecta es la predilecta, Celestina es Testea con selecta. Sea la de siempre, o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4,5 y en Mariscal Estigarriba, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso. La Vida Villeta al Verde, kilómetro 4,5 y en Mariscal Estudio. Un lugar y después se mudan, se registra otro lugar, pero quedan ahí en la zona, ¿sí? Después, el Tahuac también está, pero muy poco. Y el Cureí también, está cerquita a la casa. ¿El borebí? El borebí seguro. Siempre hay pisada del borebí al atardecer, a la mañana, recorre ahí la zona. Hay también puma. Una vez mi cámara trampa registró tres pumas, todos adultos juntos, sí, de una toma al arroz. ¿Yaguareté? Yo no he visto, pero hay pisada del yaguareté. El año pasado, en marzo, hemos visto la pisada del yaguareté por el sendero 4x4. Él caminaba en dirección al mirador y su pisada estaba hacia el mirador. Inclusive, intentó subir la escalera, pero hasta cuatro escalones nomás llegó ahí. Y después se dio vuelta otra vez, sí. Entonces, ahí, con sus uñas, rasgó un poquito la madera ahí. Hay un canu que tengo y dos kayaks, sí. Y también una canoa, pero esa con la última inundación se fue a un lado y tengo que buscar de nuevo. Bueno, y eso los turistas pueden usar, subir al lado. Sí, sí, sí. El canu está habilitado y en condiciones hay remo y pueden usar, sí. ¿Pero los flamengos permiten que uno se le acerque con eso? Un poco, sí. Yo creo que con el tiempo se acostumbran con la gente y ya no tienen miedo y se quedan. Sí, el vecino hacia el oeste es, el propietario es Chortitzel Comité, la cooperativa Chortitzel. No, el Campo María se llama y es de 4.500 hectáreas. Es la reserva de su estancia, de la cooperativa, sí. Y ellos sí también conservan todo lo que está dentro de esa reserva. Y hay mucha naturaleza. Hay mucha naturaleza. Es un poco diferente a Chaco Lodge. Chaco Lodge es un espejo grande de agua y ellos tienen un sistema de cañadones cubierto por agua, sí. Entonces es un poco diferente, pero también tienen un mirador muy lindo ahí. Sí, voy a respetar que es un sitio Ramsar. Eso sí o sí, se tiene que respetar, sí. Y voy a continuar con el turismo, pero no a gran escala, solamente llevando a interesados para mostrarles. Quizás saliendo de mañana y volviendo para la noche ya. Después, como ya mencioné, tengo un poco de ganadería ahí, entonces ya las vacas llegaron ahí. Hay 50 hectáreas de pastura ahí, habilitadas. Y quiero combinar un poco el turismo, la ganadería y también la conservación de la naturaleza. Hay alumnos interesados para acampar ahí, para salir una noche, dos días. Tengo contacto con una ONG que se llama Para la Tierra. Ellos traen sus estudiantes, pero son más estudiantes norteamericanos e ingleses también, que suelen venir dos veces por año más o menos. Y ahí quedan varios días y estudian y me envían sus resultados. También la gente de Guira Paraguay está ahí marcando presencia también. Y también científicos y también gente para la televisión. Entonces, eso sí, tienen acceso libre ahí. ¿Y la gente de la SEAM? No llego a conocer a la gente de la SEAM, pero sí, yo creo que si ellos quieren visitar, entonces con mucho gusto les voy a recibir ahí también, sí. Y desde el Mirador, aquí en Chacoloch, una laguna salada enorme, queremos despedirnos de este programa muy especial. Una naturaleza que invita a los turistas que aman de la naturaleza y ayudan a preservarla, a visitar este lugar que es un paraíso natural, por cierto. Una naturaleza desbordante, mucha agua en este momento en la laguna Chacoloch, la laguna Flamengo, como se llama este espejo de agua que vemos a nuestras espaldas. Y bueno, muchas aves y especialmente también una flora con mucho contenido de palo santo en esta región tan salada del suelo, con muchas alitres. Una vegetación también digna de ser admirada. Todo esto invita a ser visitado por los turistas. Así que pónganse en comunicación con los responsables de Chacoloch para poder visitar estas lagunas saladas y admirar este paraíso natural aquí en el Chaco Central paraguayo. Hasta otra edición de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos los colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás. Desde 1907, siempre la primera óptica del país.